Esto es con lo que vamos a trabajar en este video. ¿Cómo vamos a usar el acetato? Vas a colocar el acetato sobre tu pintura lo más horizontal que puedas, no lo levantes, trata de estar lo más horizontal que puedas, y sin hacer presión lo vas a deslizar hasta donde tú quieras.